Amigo mío, tengo un problema, tengo un problema, mira mi plantilla de FIFA 23, está completamente vacía, no tengo nada. ¿Cómo juego yo con esto? Tiendo a la tienda para hacer un Paco Penin. Bienvenidos aquí al canal de Robertinho. Hoy debutamos, estrenamos, abriremos nuestros primeros sobres. Que solo hay el clásico de 7500 para... Perfeccionar iba a decir nuestra plantilla, pero yo no tengo nada, ¿qué perfección va a ser? Crear nuestra primera nueva plantilla en FIFA 23. Necesitamos cosas chichosas. Tampoco te pido que en el primer Paco Penin me des un Messi, un Ronaldo o un Mbappé. No, tampoco hace falta. ¿Sabes lo que me gustaría que me dieras tú, por ejemplo, un like? Si llegamos a 22 likes, no, 22 no, 23, FIFA 23, 23 likes. Para más contenido aquí en el canal de Robertinho de Ultimate Team. ¿Qué? Os lo dije. Ultimate Team se va a ver aquí en el canal de Robertinho. Bueno, se va a ver en otros canales, pero de Robert, pues, eh, Robertinho. ¡Ah! Es que no jugar. Jugar no vas a jugar, vas a abrir sobres, cabrón. Venga, va, primer sobre. No he visto nada, ¿eh? No sé cómo se abre, no sé si sale una concha y se abre el sobre, no tengo ni idea. O sea, reaccionando. ¡Qué rápido! ¿Y esto qué es? ¡Hostia, hostia, qué guapo! 78, 79, 80. Bueno, primer jugador. ¡Qué guapo! ¡Cómo me mola eso, eh! Mira, la química no me gusta. Es que ya, primera reacción, ver cómo sube el numerito, me gusta, me encanta, me pone cachondo. No sé cómo saber si es caminante o no. La química no me gustó. Mi primera impresión de un pack me gusta. ¿Por qué? Porque es ligera, es directa. No pasas por un pasillo, saludas a tu abuela, a tu prima y a tu tío. No, 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 directo al grano, bienvenido, pum, este va a ser tu cromo. A ver, ¿qué es? Pero claro, yo no sé si puede ser caminante, panela, yo no tengo ni idea. Vale, Rakitic, 82 de... Vale, bien. A medida que vayan saliendo jugadores tochos, pues, sigo pensando de qué será nuestro equipo. Por favor, mira, con un Rakitic y un Eric García, podría ser de la liga. Eh, bueno. Veremos. Lo va a decidir sobre todo el primer jugador gordo que se ubica. Dios, esto es súper utilizable, Robert, tiene que estar en tu once. ¡Ojo, un if ya! ¡Un if, equipo de ase... No, japonés. ¿Me oigo? ¿Para qué quiero un if? ¿Para qué quiero yo? Hostia, pues, no es tan malo, eh, Robert, no es tan malo, eh. Bueno, pero, podría ser mejor. Está de Bruin en el equipo de la... Hostia, uno de Nottingham. Lingard. A ver, elección de 75. Bueno, esto va a ser lamentable. ¡Bueno, mamadas, Traoré! ¡Mamadas, Traoré! Como tal la... Oye, este tío ya va a valer pasta, eh. Bueno, madre mía, que lo cojo. Mira. Bueno, ya está. Os lo he dicho, eh. Ahora que veamos un jugador utilizable, ahí tiramos de liga. Yo creo que Adama tiene que estar en nuestro once. Dudo que saquemos un extremo derecho más chetín. ¿Por qué no? Confía, Robert. Confía, va. Seguimos, seguimos. Me ha encantado, eh. Me ha encantado los primeros sobres. Seguimos. ¡Ojo, brasileño SD! Sube, sube, cabrón. ¿Eso qué es, Romariño? ¿Qué estafa? No, eh. Por favor. A ver, podría descartar cosas para recolectar monedas. Por ahora no descarto nada. No sé qué se ha repetido. Y diría, Robert, ¿por qué tienes dinero si estás estrenando el Paco? Cuando entras a FIFA por primera vez en la web app te dan moneditas. Pero nada más. Pero es que tendrías que... ¡Hostia, Nico! ¡Hostia! Lo descarto todo menos Nico. Es que tengo que empezar a descartar cosas. Necesito dinero. Pero si hay que... Sí, no, y no, volvermos a... Necesito dinero para fichar. Que sí, que está muy bien que nos toquen cosas en los sobres. Pero mucha suerte, no creo que te... ¡Oh, sí, eh! ¡Oh, sí, confíale! Bueno, Slovenia, portero... Bueno, a ver, yo soy un portero de la Premier, eh. Puede estar en el once. Ya tenemos a Mamá de Astraorea. Porca... ¡Ey! ¡Ojo! ¡Curtis Jones! No está mal... Bueno, se va... Tenemos un cazador por aquí. Esto ya huele a Premier, eh. Esta y el once, el primer once huele a Premier, amigos. A ver, prefiero un MC mejor. Pero que si hay que quedarse con Curtis Jones, pues se queda con Curtis Jones. Es un jugador el cual ya con portugués... ¡DC! ¡Oh! Bro, tienes y mamadas. Tienes y mamadas. Lo tenemos, eh. Esto está siendo Premier. Esto está siendo Premier. Mi primera plantilla será de Premier League. No, 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 no. Hostia, la bajada de Alexandro. Brutal ese Guedes 86 de ritmo 83. Mira, 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 mira la formación. Cámbiamela. 4, 3, 3, 4, 1, MCO. ¿Qué extremo derecho, Robert, tienes? Pues uno bastante decente. Ahora, que sé, que sé cómo funciona. Al menos esto lo sé. Luego, delante... Es que, tío, es que el Guedes... Es que el Guedes, chaval, tiene una pintaza. ¿Tendrá cuatro de skills? Delanteraco, eh. Este va de la pasta. Ahora no lo vendo. Por ahora, bastante bien. Y portero... Vamos a Dubrak. Esto va cogiendo color. Vamos a seguir. Español, ¿a cuánto sube? Sube, sube, sube. ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Caminante, amigo! ¡Caminante! Y caballo con la camiseta... No, 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 espera, tío. A mí me acabo de dar cuenta que estaba con la camiseta de los Pibes Fútbol Club. No estoy grabando esa serie ahora mismo. ¿Vale? Y Aguito Alcántara, primer caminante. ¿Qué hemos abierto? No hemos abierto casi ni 10 sobres. 86... A ver, no es muy utilizable. La verdad, Robert, no mientas a la gente. Pero, ¿caminante en qué? ¿6, 7 sobres? No tengo ni idea. Súper rápido, amigos. Me gusta, me gusta que caminen. Pero te digo una cosa. Como haya sido el único caminante que nos toque... Hostia, me hace Uruguay. Madre mía, Lodeiro. Me decepcionaría un poquito que fuera el único. Pero, hostia, un caminante que ande mejor. Nada, porque te hago en FIFA con ese ritmo, con esa defensa. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Central inglés! ¡Stones, piedras! ¡Tenemos a las piedras con un decente ritmo! Vale, necesitamos central, ¿eh? Tenemos central de garantías. ¡Ay, Lengue, Lengue! Y bueno, Lengue, Lengue, tantas garantías no te da. Pero... Bueno, ya tengo pareja de central, ¿eh? Pero algo mejor que Lengue. Porque me lo vas a dar, ¿no? Brasileño. Dice... ¡Oh, Gabriel! ¡Oh! Bueno, ay, amigos. ¿Qué metemos? ¿Alguien de eso a Gabriel? Yo no sé, a lo mejor no he visto un pack opening de nadie. Pero que 10 sobres que hemos abierto haya salido tanta cosa... Estoy bendecido, estoy bendecido, ¿no? Está bendecido el canal de Robertinho en Ultimate Team. Está bendecido... ¡Uy, nigeriano! No, nigeriano... Me lo agarra con la mano. ¡Oximen! ¡Oximen! ¡Espectacular! El mejor nigeriano que nos podía tocar. 90 de ritmo, 82 de tiro. Muy buen recursivo. ¡Buah! Tío, vaya, vaya 11. Vaya 11 y vaya suplente vamos a mantener, ¿eh? Muy ayo. Me gusta, me encanta. Español. LD. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, sube! ¡Oh! ¡Jesusito Navas de 83 con 85 de ritmo! ¡Ay, Davinson! Vale, ahora sí que tengo pareja. Ahora tengo pareja con Davinson Sánchez. Con el Piedras. Davinson Sánchez y el Piedras. ¡Perfecto! Parcerito DC. ¿Qué será? ¡Uh! Borré. Mítico, ¿eh? En este canal de Robertinho. Borré. A ver. ¿Portugués? MCD. ¡Ah! William Carvalho. Vale. Hostia, 30... Pero si este tío corre más que 35, cabrón. Hostia... Hostia, ¿bandai? Sí, hombre. ¿A qué? Ah, bueno. Yo creo que aquí mejor que Piedras, ¿eh? Mejor que Stones puede ser. Hostia, este balón es un poco lamentable, ¿no? Dicen las lenguas que si abres un sobre con una copa del mundo, te tocará algo realmente chingón y sabrosón. ¿Será verdad? Ah, mentira. 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 Oh, portugués. MCD. Pero, 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 pero. Que mentira más, ¿verdad? España, defensa central, sube a Sergio. 84, la han matado. La han matado. No, cabrón. No se acaba de tocar Ramos, que no está... Está mal. Ahora mismo está mal. O sea, este Ramos no se usa. ¿Pero qué es esto, Sergio? ¿Qué te han hecho? Esto que me la sube o me la baja. Brasileño, un brasileño siempre me la sube. Paulista, ¿no? Sí. Bueno, un poco de ritmo. Eh, mira esto, qué bonito. 5.000 monedazas. Oh, 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 oh. Sube el 85, bro. Este es de poder valer monedas. No hay en SBC. Dame algo. Hace tiempo que no me das algo interesante. Hostia, hostia, iraní, iraní, iraní azmón. Qué dolor en los huevos ha sido ese sobre. Me ha dolido bastante, me ha dolido bastante. De la cruz. Me ha gustado el brillante. ¿Pero qué clase de Barça es este? ¿Qué le ha pasado a Ter Stegen? Ter Stegen de la Champions. Espectacular. ¡Oh! ¡Hola, chaval! Mira, Almada. ¡Qué chetada! ¡Qué chetada, Almada! Van a MLS. Se fue. Se fue de Lanús. No, Lanús no. Lanús era de la vega. De Vélez a lo mejor va al Mundial, eh, Almada. Tiadito Almada. Aquí lo descubrimos antes. A ver, hemos celebrado un tiao Almada. La verdad es que la cosa... ¡Ueh! 84 ahora. Y bueno, cuántos FIFA Points ha bajado. Ha bajado el asunto. Bueno, ahora un 84. No está mal. Pero no se puede utilizar. Pero se podrá vender. Le está costando. Ha empezado la cosa muy fresh, muy clean. Pero ahora... F. ¿Por qué era español? ¡Tovito! ¡Toma, caminante! ¡87, David De Gea! No se ha bajado, pero se acaba de subir. Con David De Gea, segundo caminante. No hemos abierto ni 7000 FIFA Points, creo. Y este, este es muy utilizable. Tiadito Alcántara, lamentablemente, no era muy utilizable. Pero David De Gea es un porterazo, tú, con este 87 de media. ¡Brutal! Ya tenemos portero de garantía. El que teníamos el... No te garantizaba nada. Un asileño como me gusta el Parasuka. Extremo derecho. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Bueno, 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 bueno. Buen revulsivo. Rodrigo Temaneta con el abrigo. Están saliendo cosas sabrosonas, eh. Llevamos un ritmo muy sensual. Ha sido quejarme en vez de... Pensaba que podía ser Dundgan. Con sus amigas en una caña de madre. Eh, me gustaría Vinicius, tío. Me pondría bastante... Leno, Leno está en el full-on. Me acabo de enterar. Creo que es un buen portero para descartar. Buah, estoy descartando bastante cosillas. A lo mejor la estoy liando, pero... Y mi cuenta bancaria ha subido a 52.000 Coins. Y eso me gusta, y eso me encanta. Reglón. Regnón en Aleti. Y la vinga. Y Kamavinga muy utilizable, eh. Bueno, me le faltaría un poquito de ritmo. Para que saque un par de especiales. Si es Kamavinga, es Chinchinkong. Es Chinchinkong. Era un jugador que me haría ilusión. Por lo chetado que está. No voy a decir lo típico en papel. Pero un Vinicius sería muy sabrosón. La cosa es pedir. La vida es pedir. Si no pides, te quedas... Te quedas... Mira, bueno, es leño. ¡Ah, hay que perder! ¡Oh, oh, oh, oh! Tío, 80. Pero con 49 de ritmo, tío. No sirve ni para estar sentado en el banquillo. Bueno, lo guardamos. Eso no lo descartamos, lógicamente. Y he dicho Vinicius. Y al menos ese de un brasileño. Dime a jugadores, Robert, que... ¿Otro brasileño? ¿MC? Eh, bueno. Fred. Cuidado. Que esto se puede usar, eh, al inicio. Pero dos brasileños seguidos desde que he dicho lo de Vinicius. Militao. Es que Militao está muchetao, eh. Ya sabéis que voy a decir un nombre que dirás, eh. Eh, Kulibaly. Kulibaly me molaría, que lo vimos el otro día. Bueno, ayer en Foodraft y estaba bastante chetado. Uy, ¿esto qué es? Bucayo Saga. Mmm, buen banda. Bueno, extra. Pero tenemos a mamadas. Tenemos a mamadas. Va a ser difícil, eh. Reemplazar a ese mamadas traoré. ¡Oh! Lateral derecho 84 y media tripier. 70 de ritmo. Mucha media y poco ritmo. Pero creo que será nuestro lateral derecho titular, eh. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Que había saltado un Pulisich. Es que he visto estadounidense y digo que estadounidense me va a interesar. Pues esto me interesa. Para el extremo izquierdo no tenía nada. Mmm, guambisaca. Compañeros, estoy perdiendo la ilusión. Van quedando menos FIFA Points. En total creo que al inicio teníamos unos 16.000 y pico. Ya van quedando solo 2.000. Y se me está bajando mucho. La verga, sobre todo la verga. ¡Madre mía! No está saliendo nada ahora, eh. Vamos a ver los últimos sobrecitos de 2.500 FIFA Points que nos quedan. A ver si podemos mejorar algo más para nuestra primera plantilla. Pero con un croata extremo izquierdo. Bueno, Revic. Revic. Revulsivo no está mal. Hostia. Hostia. If, 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 if. Muy lamentable. No, no, no tanto. 88 de ritmo. Pero es de segunda, ¿no? Incluso. No, de tercera. De tercera división. ¡Oh! 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 ¡Qué poco ritmo! ¡Otro caminante cuando ya estaba sonando la campana Rodri! Lamentable el ritmo. Pero tercer caminante. Bueno, realmente de los tres caminantes que nos han tocado, utilizable es de GEA. Todos han sido españoles los tres. Y un falso caminante como Sergio Ramos, que siempre ha sido caminante. Menos este año. A ver, ya va quedando Paquito de Cebelga. El nuevo. No es Milan. Titus un hombre. Ahora iremos a crear nuestra primera plantilla. ¡Oh! ¡Oh, maestro Kimpembe! ¡Maestro Kimpembe! Me da que le han bajado un pelín el ritmo. Puede ser, aún así, muy buen central. ¡Hostia! ¡Qué putada que tenga Premier, eh! Ese central me molaría encajarlo en mi once. Tengo ganitas de crear nuestra primera plantilla. A ver, el penúltimo sobre... ¿Pulibarí? No, Matiz. Matiz, Matiz, Matiz. Pulibarí no es camerunés, Robert. Aunque confunda la bandera. Pero, Chintip, si no lo voy a poder usar ese Matiz. Bueno, vamos con el último, eh. ¡Vamos con el último! Voy a montar nuestro plantilla. A ver, el último sobre es inglés. ¿Me puede servir? Lateral izquierdo. Show. ¡Más! Se den decidir. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer en el once. Portero. Quitamos a este, lógicamente. Y el mejor portero que tenemos. Yo creo muy bien, eh, con David De Gea. La pareja de centrales no va a ser mala, eh. Tenemos cositas con mucha media, pero Sánchez tiene que ser uno. Y me molaría meter a Kimpembe, pero bueno. Lo voy a meter por si puedo encontrar algo que le dé química a Kimpembe, eh. Me molaría utilizarlo. Vale, los tres del medio se van ahí. Thiago va a entrar y podría meter a la minga, eh. Con Kimpembe y ver si tenemos un lateral derecho francés. Cuidado. Rodri mejor que Thiago. Bueno, voy con Thiago, tío. Voy con Thiago. Lateral izquierdo me voy a quedar con Estupiñán. Podría meter a Luke Show, pero me voy a quedar con Estupiñán. Y lateral derecho, a ver si tenemos algo francés. Ya, el Aguilar, es que es un poco lamentable, eh. Teniendo a Ricardo Pereira, a Wanbisaka. A ver qué tenemos por... Hostia, el lateral derecho hemos pecheado. Voy a meter a Wanbisaka y lo siento Estupiñán, pero voy a meter a Show porque nos va a dar tres puntitos para Show aquí de química. Ahí los tenemos. ¿El MCO, Robert? Se me ocurre una cosa. Me ha salido Kou, pero Kou... Como que no. Pero Guedes podría jugar ahí de MCO perfectamente. No sé si voy a tener la carta para cambiarle de posición. Modificar posición... Ah, ¿cómo va esto? A SD. ¡Hostia, qué guapo! Ah, que ya no ha... ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! De locos. Y puedo meterle... ¿No puede ser MCO? Gonzalo Guedes puede ser M y DC. Y SD. ¡Ah! Bueno, lo dejo en SD, pero no da nada de química, ¿eh? De SD. Buah, vaya cagada. Que mi idea era meterlo de MCO y a Gabriel Jesús de DC. De extremo izquierdo lo tengo claro. Pulisic. Y me fallaría el medio centro. Hostia, me mola, ¿eh? Mi primer equipo. Y luego de revulsivos tenemos bastantes cositas. Por ejemplo, un Sané que se me ha pasado. No lo he dicho, pero me ha tocado Sané. Lógicamente, mira, primer... Es que no he comprado nada. Tengo a Richarlison, pero Richarlison no lo puedo poner de MCO tampoco. Vale, ahí tenemos las posiciones en las que pude jugar. Me mola esto, ¿eh? ¿Y Bukai Osaka podría jugar? Tampoco. Gabriel Jesús, lógicamente, tampoco. Voy a dejar mi primer equipo así porque quería llegar a 33 de química. Y para llegar tengo que meter a estos. Yo creo que no ha estado nada mal para 16.000 FIFA Points. Podría ser mejor, sí. Pero también podría ser peor. Nos han tocado tres caminantes. Tenemos un buen once. Ya sabéis, si queréis más Ultimate Team aquí en el canal de Robertinho, reventad el botón de like y suscribíos al canal que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.